Terminamos con las presentaciones y vamos a abrir un espacio de preguntas gracias a todos los que están conectados. Se nos fue casi nadie. Mantuvimos el interés a lo largo de toda la jornada y recibimos muchas más preguntas de las que vamos a ser capaces de contestar. Así que nos comprometemos a aquellas preguntas que nos llegaron y que no van a estar contestadas aquí. Bueno, vamos a contestarlas por escrito junto con las del viernes. Voy a empezar con Federico. Considerando la sequía anunciada, Federico, ¿hasta cuándo se podría atrasar la fecha de siembra y qué material les recomendaría si se nos atrasa la fecha de siembra en las avenas? Sí, buenos días. Bueno, primero mis disculpas porque faltaron las últimas cuatro diapositivas de mi charla donde parte de estos temas se iban a atender. Las siembras tempranas tienen un riesgo implícito por falta de agua que, como ustedes mismos respondieron en la encuesta, es el principal factor que lleva a retrasar las siembras. Mi recomendación en particular es sembrar, si se va a sembrar temprano, con un pronóstico de agua cercano de alta probabilidad. No me queda otra que decirles. Es sin duda un factor muy importante para lograr una buena implantación. La avena tolera niveles intermedios de humedad para poder emerger bien e implantarse. Entonces, retrasar la siembra siempre es posible. La siembra puede ir desde principios de febrero hasta casi que julio, agosto, dependiendo cuál es el objetivo de la siembra de esa pastura o de esa parcela. Así que, por ese lado, yo le diría que esa es la solución más adecuada. En cuanto a materiales, los materiales forrajeros tradicionales, como estanzuela de 1995A o RL de 115, están muy bien adaptados a siembras tempranas, igual que Iñá Columba. Hay otros materiales también en el mercado que les recomiendo explorar si ustedes consideran necesario, pero cualquiera de esos tres es muy bueno. Se destaca, sobre todo, la muy buena sanidad de Columba, que tolera muy bien y se enrolla muy poco, lo cual permite manejos para acumulación y para producción, por ejemplo, de heno o de silos, si fuera necesario, incluso con siembras tempranas. Muchas gracias. Excelente, Federico. Cortita y al pie. Y eso. Javier, sobre festucas. Una también, cortita y al pie, que está muy linda. Los cultivares de festucas que se promocionan o que fueron seleccionados por mayor valor nutritivo, ¿producen más kilos de materia seca digestible por año que los cultivares que están seleccionados o promocionados por mayor productividad total? Hola, buenos días. Bueno, esa es una pregunta bien interesante y, bueno, hay que tener cuidado porque puede ser un tanto engañosa, sobre todo, a lo que podemos concluir con esta respuesta. La respuesta rápida es no, sencillamente porque cuando hacemos materia seca digestible, lo que estamos haciendo es multiplicar esa producción de forraje por el porcentaje de digestibilidad. Y la variación que tenemos en producción de forraje en un momento dado o en el año es mucho mayor que la diferencia en digestibilidad. Por lo tanto, en términos de materia seca digestible, no, no producen más. Sin embargo, a lo que iba con lo que puede ser engañosa, la respuesta a esta pregunta puede ser útil cuando estamos presupuestando, planificando, previendo cuál puede ser la productividad en términos de producción animal por hectárea. Pero si nos estamos enfocando en el resultado individual, como hacíamos énfasis en la presentación, pasa a ser más relevante el dato de valor nutritivo. ¿Por qué? Porque a igual consumo por parte de un animal tenemos una mayor ingesta calórica en un forraje de más calidad. Y les pongo un ejemplo extremo. Si estamos con una festuca, en un momento dado, bien extremo, una festuca puro palo con muchos kilos de materia seca, frente a una festuca que está muy ojosa y con un valor nutritivo muy alto, los kilos de materia seca digestible van a ser mayores en la festuca que tiene más palo, paradójicamente. Pero individualmente, en desempeño animal vas a tener mejor resultado con la festuca que está más ojosa y con mayor valor nutritivo individual. Está súper claro. Una que, te voy a combinar varias en una, así que te las hago todas y vos lo manejas. Es, ¿para qué ambiente fue originalmente pensada rizar? ¿Qué diferencias? O sea, ¿cuánto peor nutricionalmente sería rizar que Iña Fortuna, que en tu presentación los pusiste como extremos? Y si estoy en el norte, ¿cuál siembro? ¿Rizar o Fortuna? O sea, en un ambiente, yo entiendo que es un ambiente complicado o más extremo para festuca. Bien, bien. Bueno, rizar fue pensada originalmente para ir a ambientes más marginales, pensando en expandir el límite de adaptación de la festuca y ir con más seguridad hacia ambientes más extremos, donde la persistencia juega un papel más importante. En términos de valor nutritivo, si bien puse como extremos calidad por un lado y persistencia por otro, rizar, curiosamente, no es un material malo en términos de valor nutritivo. De hecho, es un material que lo podemos considerar intermedio o similar, o inclusive un poquito mejor en algún momento del año que Tacuave, por ejemplo. No llega a los valores nutritivos de Fortuna, pero esas diferencias que vimos en las gráficas que les mostré hoy pueden perfectamente aplicarse a rizar. Las diferencias norte-sur, bueno, las diferencias son en mayor temperatura al norte en verano y más volatilidad o variabilidad en términos de precipitaciones. Por lo tanto, si estamos en el norte, deberíamos estar considerando con mayor intensidad, digamos, la inclusión de una festuca como rizar. Pero no solo esto, sino que acompañar o extremar las medidas de manejo para favorecer persistencia. No quiere decir esto que no podamos hacer fortuna en el norte o rizar en el sur. Nada más que hay que, en el norte, si plantamos fortuna en el norte, hay que nuevamente extremar las medidas de manejo. Y si estamos con rizar en el sur, que bien que puede cumplir un rol ahí. Pero bueno, ahí capaz que nos enfocamos en mantener una buena oposidad en ese borraje. Excelente. Espero haber respondido todas. Muy bien. Rafa, de los Lotus. Te voy a hacer algunas que son cortitas también. ¿Cuál es la diferencia entre INEA, GEMA y MACU? Y si en el Lotus vas alto, hay que cerrar para semillar. Si es necesario el cierre para lograr la semillazón y el banco de semillas. Buenos días. Bueno, contesto bien cortito y al pie. Las diferencias entre GEMA y MACU. GEMA es una reselección de MACU buscando una mayor producción de semillas. No llega al nivel de producción de semillas que tiene TANIN, que es un material muy superior en producción de semillas, pero sí lo mejora en cuanto a MACU. Productivamente producen lo mismo de forraje. Tienen la muy similar masa de reisomas. Quizás el primer año GEMA tiene una mayor presencia de tallos aéreos, que son los asociados a la floración. Y por lo tanto tiene un poquitito más de producción de forraje, pero es algo que, si pensamos en que estos cultivares son muy longevos, que los MACU son muy longevos, esas diferencias en el tiempo se minimizan. Pero es una reselección de MACU para producir más semillas. Y la segunda pregunta en referencia a si es necesario o no hacer cierres para semillazón en basalto, capaz que amplíe la respuesta a los dos cultivares de Lotus anuales, si incluyo rincón en esto, y consideramos que no es necesario en los lotos anuales hacer cierres de semillazón. En especial en basalto, porque tiene todavía un porte más postrado. O sea, son plantas que tienen la capacidad y la plasticidad para adaptarse a semillar bajo pastoreo. Pero quizás tengamos que en algún momento tener en cuenta, bueno, cuál es el grado de presencia de plantas en la pastura, y si vemos que es un poco menor, que puede estar pasando en esta primavera, ¿no? La primavera vino con una seca de por medio, está afectando la floración y la semillazón de estos lotus. Quizás podamos manejar, bueno, bajar la carga un poco, pero consideramos que no es necesario. Perfecto. Y tengo dos que son de progresiva dificultad, digamos. Una es, si en suelos medios y profundos, Lotus Corniculatus empieza a tener mayor persistencia, tanto que los lotus anuales, como rincón o basalto, o incluso que los pedunculatus, como macudo, tanin, etc. Capaz que para hacer una, está linda la pregunta, para hacer una comparación homogénea, me voy a imaginar que son las tres especies en situaciones de mejoramiento de campo, para ponerlas a opinar. Si las tengo que armar en ese ranking, pondría al Lotus Corniculatus como la que yo esperaría que tenga menos persistencia, porque también es la más sensible al manejo que le hagamos. La genética empuja y ayuda, pero el manejo en Corniculatus es fundamental, sobre todo el tema de frecuencia e intensidad de pastoreos. Y tanto los anuales como los pedunculatus, en la medida que estén puestos en el ambiente correcto, digamos, anuales, en suelos medios, superficiales, donde realmente pueden potenciar el reclutamiento de plantas nuevas todos los veranos, van a ser muy persistentes en esos suelos, quizás medios, y si vamos a ser los profundos, van a tener una mayor competencia del tapiz natural, pero así igual y todo, si yo fuera, lo siembro este año y vuelvo en 10 años, esperaría ver en 10 años más Lotus anuales que si hubiera hecho lo mismo con Corniculatus. Y los pedunculatus lo mismo, lo mismo que los anuales, son una especie realmente muy lojeos cuando bien manejados. Perfecto. Bueno, la última. Esta ya es el yunque para hundirte. ¿Qué opinás de praderas puras de Lotus? ¿Y en qué suelos una pradera pura de Lotus, supongo que Corniculatus debe ser, sería mejor que una pradera de base alfalfa? Y bueno, voy a empiezo por el final, que me parece más sencilla de contestar. ¿En qué suelo? Bueno, alfalfa es quizás la más delicada, la más productiva cuando puesta en el ambiente adecuado, pero la más delicada, o la más sensible al ambiente que seleccionemos. Sensible por drenaje, sensible por acidez, por todas esas dos cuestiones, pero el drenaje es el que cuando la alfalfa la sembramos en un potrero que tiene distintos tipos de suelo y hay problemas de drenaje en algún lugar de ese potrero, enseguida nos canta dónde está el problema de drenaje porque las plantas empiezan a tener amarillamiento de hojas, a perder las hojas, y finalmente terminan perdiéndose las plantas antes de tiempo. Entonces Corniculatus corregiría esos ambientes, esos ambientes que son buenos en general, pero que tienen algún tipo de suelo asociado más complicado, Corniculatus sería un poquito más adecuado. Ahora, si me imagino un lotus puro, un Corniculatus puro, sacando lo que es producción de semilla, le dio poco sentido hacer un Corniculatus puro. Siempre se va a beneficiar de tener alguna gramínea acompañante para estabilizar más la producción, tener incluso producciones más altas y aprovechar el nitrógeno que va fijando. Y ahí será Dactilis o Fetuca también, teniendo en cuenta el ambiente. Suelo más drenados, Dactilis. Suelo menos drenados, Fetuca. Perfecto. Pasamos a Félix con Raygras Pererne. Generó un montón de preguntas. La verdad que más de las que vamos a hacer, te va a tocar responder un pequeño librito, Félix. Yo traté de combinar varias preguntas en dos que te voy a hacer. Una que aparece mucho es si hay algún tipo de suelo donde Raygras Pererne la pase mal. O sea, tipos de suelo donde vos digas acá no hago Raygras Pererne. O si uno podría usar la adaptación que conocemos de Raygras Anual y que Raygras Pererne va a andar igual ahí. Y asociado a eso, si lo mezclarías con otras gramíneas y o con otras leguminosas. O sea, ¿qué mezclas harías con Raygras Pererne? Bueno, buenos días. Apuntando a la primera pregunta en cuanto a tipo de suelo que admite el Raygras Pererne. Claramente, como es un material de alta calidad y apuntamos a alta producción, es lógico que no lo vamos a poner en suelos con grandes limitantes, por ejemplo, superficiales o suelos de medios a superficiales donde podemos tener problemas de persistencia. Pero, por otro lado, el punto de que tampoco pensamos que solamente puede adaptarse a suelos de potencial alto, sino que en suelos de potencial medio tenemos buenas productividades. No es, por ejemplo, el caso de una cebadilla que requiere suelos de alta fertilidad. En resumen, a la pregunta, apuntaría a suelos de potencial medio alto y atando esto con la segunda pregunta, la especie se adapta muy bien a la mezcla con otras leguminosas de alto potencial, como por ejemplo ser el trébol rojo o también con otras compuestas como ser la chicoria. Bien. Y te mezclo dos. ¿Qué manejo estival se recomienda? Ahí Marcelo Plá dijo algo, pero lo podrías enfatizar. Y lo que me parece lo mismo es ¿hasta qué parte del norte del país recomendarías usar rayas perennes? A medida que te vas a hacer esos ambientes con estrés más térmico, si dirías, bueno, a partir de este lugar mejor que no, o si se puede hacer con un manejo adecuado en cualquier lugar. Muy buena la pregunta. En la primera parte de manejo estival, Marcelo dio algunos tips en su presentación. Después igualmente vamos a responder esas preguntas y dar más información sobre eso. Pero creo que simplemente para remarcar tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al manejo estival, manejar remanentes altos, en torno a los 10 centímetros de altura, y en condiciones de sequía retirar el pastoreo de la pastura. Podemos en algunos casos pensar en un periodo que puede ir desde diciembre hasta fines de febrero, donde seamos muy cuidadosos, o donde en algunos casos lleguemos a no poder pastorear esa pastura. Y bueno, en cuanto a la parte de adaptación en el norte, no limitamos exclusivamente la adaptación de regras perenne a lo que son las condiciones del sur y este del país, pero sí debemos ser muy cautelosos en que, como estamos hablando de una especie que se adapta a pasturas de producción alta, no lo vamos a mandar a condiciones extremas de suelos superficiales, como mencioné anteriormente. Y si tenemos esas condiciones de buenos suelos profundos, debemos ser incluso más cuidadosos con el manejo de verano, e incluso comenzar ese manejo de verano antes en la estación de la primavera, digamos. Ser muy cuidadosos desde el inicio de la primavera, ya que las temperaturas del norte son más altas desde ese momento. Y ahí podemos tener algunas dificultades. Perfecto, Félix. Muy bueno. Y bueno, pasamos a Diego con las últimas preguntas. Diego, una pregunta que es una interpretación, creo que para ver si la persona entendió lo que estabas. Si se podrían pensar las especies de las que estabas hablando, pasto elefante, notatum, dilatatum, como verdeos de verano perennes, que cumplen ese rol en un sistema que está atado a qué persistencia uno estima que pueden lograr esas pasturas fuera del año de implantación, ¿no? Una vez que ya están implantadas, ¿qué persistencia consideras que pueden tener? Perfecto. Bueno, el objetivo justamente es ese, tener un área especializada de producción de forraje primavero-estival, digamos, con algunas diferencias con respecto a la siembra permanente de sorgo forrajero, creo que es una mayor seguridad en la implantación al momento de iniciar la zafra, digamos, y después poder extender un poco el ciclo de utilización tanto antes en la primavera como algo después en el otoño. La siguiente parte de la pregunta que dice sobre la persistencia de esas pasturas implantadas, tal vez si pudiéramos hacer un ranking de persistencia podríamos hablar de quien requiere mayor cantidad de cuidado, digamos, a los efectos de persistir sería pasto elefante en un segundo escalón dilatatum y por último notatum como la más rústica y adaptada a tener mayor persistencia. En términos de años, mismo sea para pasto elefante, conocemos experiencias que tienen más de 10 años siendo productivas y sin mayores inconvenientes, solo que, bueno, para dilatatum también hay experiencias de similar cantidad de años y en términos de no tatum conocemos experiencias de 7, 8 años y ninguna que se haya perdido hasta el momento. Parte de la diferencia en la persistencia tiene que ver con la estrategia de la planta donde pasto elefante y dilatatum tienen probablemente como forma de asegurar esa persistencia el número de macollas por planta. En el caso de no tatum y dependiendo un poco del tipo de no tatum pero pueden también tener la cantidad de estolones que ayudan a que esa persistencia se dé. ¿Qué tipos de suelos? Las limitantes para este tipo para el conjunto digamos de especies pasan por no ser utilizadas en campos o en suelos superficiales desde medios a profundos pueden utilizarse en cualquier tipo de suelo con la salvedad de pasto elefante que en lugares mal drenados donde se generan excesos hídricos tiene una dificultad y compromete su persistencia. En términos de productividad pH y demás no tienen mayores restricciones y por ahí estaría un poco la información sobre las preguntas hechas. Y Diego por más que no hayas presentado en tu presentación acá preguntan varias preguntas si hay alguna experiencia hecha o podrías comentar algo sobre con qué combinar con qué otras especies combinar en mezclas estas gramíneas estivales perennes de las que estuviste hablando. Perfecto la acá podemos separar dos tipos de combinación una a los efectos de acelerar digamos el uso de ese potrero y sería la complementariedad o la mezcla con especies que permitan en el periodo de instalación acelerar la utilización del potrero y bien puede ser con cualquiera de las templadas que hoy existen en el mercado siempre colocando en este caso paspalum si fuéramos a hablar de especie de lenta implantación a los efectos de cuando se retira o deja de funcionar esa templada que esté presente la perena estival los efectos de complementar para una mezcla persistente deberíamos de pensar en especies que sean capaces de generar o por diferencia de ciclo o sea especies con leuminosos gramíneas con ciclos invernales que nos den forraje mientras estas otras especies están en latencia o que le aporten a su producción como es el caso de gramíneas anuales invernales perdón leuminosas anuales invernales que generen la entrega de nitrógeno para la zafra siguiente perfecto todo solo un comentario más toda la parte de esta información o la ampliación de la información que era requerida en las preguntas va a estar contenida en un artículo de la revista de Iña que saldrá en la próxima edición ahora en diciembre justo eso iba a mencionar en diciembre sale ese artículo más o menos con el mismo tema y con mucho más detalle que lo que podemos responder aquí y había muchas preguntas sobre persistencia de Festuca o de dactilis hay un artículo en la revista INI también de septiembre del 2019 que toca un poco un poco ese tema también y de cada uno de los cultivares que al menos que los que libera INI ustedes van a encontrar artículos en la revista INI así que Virazón va a tener su artículo etcétera que es una fuente que pueden ir a buscar cosas que por ahí en 10 minutos de charla no es fácil a mí no me queda nada más que agradecerle a todos los que nos acompañaron esta mañana a los que presentaron y a gente que por más que no esté presentando es esencial para que estas cosas salgan que es nuestro equipo de la unidad de comunicación y transferencia Ramiro Rebeca Virginia todos los sectoriales de INI que nos dieron un apoyo y que son parte de este tipo de jornadas y que si salió bien en gran medida es por los piques que nos tiran de cómo presentar las cosas de manera de hacerlo más amigable